Hola, Lili. Hola, Pamela. Hola, hoy soy Pamalier. Ay, perdóname, Pamela. Ay, no te preocupes, amiga. En un paquetito que recibió Lili venía con un postito ahí. Era para Pamela, pero... Tal vez era para Pamela, pero ya no, ya no fue. Ya están mis manos. Hoy fuimos a desayunar. Nuestro plan original era desayunar en IHOP en algún momento de esta vida, pero no ha sucedido, no lo hemos logrado. Fuimos a desayunar lechuga. Bueno, Pamela, espero hasta ahí. Tú tuviste un bravo. Esos son los días bonitos que tenemos, ir a eventos, desayunar saludable, no en IHOP. No en IHOP. Pero pronto, pronto vamos a ir a comer algo gordito en IHOP.